Vamos a hablar ahora nosotros del efecto que tiene Vaca Muerta y a la vez también que el empleo cae en todo el país excepto en Neuquén y también en la provincia de Riones. Bueno, con la predominancia neuquina obviamente entre ambas provincias se crearon casi 6.000 puestos de trabajo más si comparamos con el 2023. A ver, efecto Vaca Muerta crece el empleo. Vamos a contarles algunos datos relacionados con esto, este primer trimestre sobre todo. En Argentina hay una economía que está como paralizada en muchos aspectos de la industria en recesión, otros no, pero se conoce que hay un menos 2,5%, o sea, un decrecimiento de la economía básicamente. Pero claro, estos son los datos que se van dando, y se van también conociendo a través de lo que es este efecto Vaca Muerta que es el empleo en Río Negro y en Neuquén. Por ejemplo, los datos interanuales que tenemos, en este primer trimestre 2,5% en la República Argentina, en Neuquén el 3,6% en positivo, y en Río Negro en positivo también el 0,6%, con nuevos puestos de trabajo que se habla, que en la provincia del Neuquén más de 5.000 empleos, y en Río Negro más de 732 empleos, es lo que se va dando a conocer como porcentaje, Carla, de este crecimiento con nuevos puestos de trabajo en Río Negro y en la vecina provincia. Bueno, es la sumatoria que habla de crecimiento del primer trimestre de 6.000 puestos de trabajo. Obviamente, Neuquén, por la situación geográfica de Vaca Muerta allí, es la que generó mayor cantidad de empleos. No significa que todos sean neuquinos. No, Neuquén viene gente de diferentes lugares del país, sobre todo muchos profesionales. Y en el caso de Río Negro, bueno, está la expectativa, obviamente, cuando puedan concretarse los proyectos a futuro relacionados con la generación de energía, a partir de GNL por un lado, a partir del oleoducto por el otro, se va a generar seguramente mayor cantidad de trabajo en la región. ¡Gracias!